Propietarios de carnicerías del mercado municipal de San Pedro Zacatepeques informaron que debido a la noticia que circuló en los medios de comunicación acerca de semovientes de altiplano de San Marcos, que se les había pronosticado rabia, las ventas han disminuido pese a que la carne ha bajado de precio. Los precios de la carne bajaron un poco, por tal de ver que se venda, para que también la gente que venga a comprar se sienta bien y se sienta tranquila, de ver que tenemos buenos precios. Muy especiales, pero aún así todavía el negocio está bajo. Por esas noticias que dijeron de que las vacas tenían rabia, eso sí nos afectó bastante. Y otro, pues, de que la economía también está un poco baja. Le hacemos una cordial invitación a toda la clientela, que venga, que pase adelante, que no tenga pena o miedo de que la carne, o sea, el producto que vendamos está en mal estado, porque es un producto que está garantizado. Según los carniceros, los compradores ya no visitan las carnicerías, es por ello que los propietarios han optado por bajar el precio de la carne pura a 27 quetzales y la costilla a 20 quetzales, esperando que con este descenso en los precios, la gente consuma más este producto alimenticio. Se ha mantenido un poco bajo porque hay suficiente ganado y el año anterior, pues, definitivamente no había mucho ganado, había mucha exportación para México. Eso daña mucho a la economía, entonces sube el producto. En cambio, ahorita no, gracias a Dios, de que hay suficiente ganado y en la costa es donde se trae la mayor parte. Reportan para 4 News, Juan Manuel Orozco y Eduardo Navarro.